¡Suscríbete al canal! Es verdad, bruja. Has actuado muy mal al talar el bosque. Tienes razón. Lo sé. Lo sé, Reisandro. He actuado mal, muy mal. Soy culpable. Pero es que los animales me molestaban mucho. Me tenían estresada los pájaros con sus silbidos y melodías. Y me molestaba tener que barrer todos los días las ranas de los árboles. Lo siento, arbolete y arbolillo. Pero me he dado cuenta de mi error. Lo que he hecho me ha dejado aquí. ¡Sola! Con el sol que me ha quemado la cara al no tener la sombra de los árboles. Que me protegían de sus incandescentes rayos. ¿Cómo me gustaría volver atrás y poder recuperar el bosque? ¿Y tener amigos? ¿Por qué no? Lo siento, lo siento. Me he equivocado y no volverá a suceder. Muy bien, bruja. Ahora te contaremos qué hay que hacer para arreglar todo este desaguisado que has montado. Explícaselo. Sí, explícale. Lo que haremos ahora será reforestar. Re-fo-fores. Re-fores. Re-fores-re-gan. Reforestar es volver a plantar árboles donde alguien los ha cortado. ¿Alguien? ¿Es a mí? ¿Yo? Vamos, bruja. Te explicaremos qué hay que hacer. ¡Bruja, levántate! ¡Venga, no llores más! ¡Queremos ser amigos y buena bruja podrás ser yo! ¡Ay, quiero reforestar! ¡Nos puedes ayudar! ¡No quieres reforestar! ¡Nuestro bosque hay que cuidar! ¡Vivemos la naturaleza! ¡Cantemos ya! ¡La mujer se ha levantado! ¡Nos quiere ayudar! ¡Quieres ser nuestra vida! ¡Ya la veremos un montón más! ¡Hay que reforestar! ¡Nos puedes ayudar! ¡Hay que reforestar! ¡Nuestro bosque hay que cuidar! ¡Hay que reforestar! ¡Nos puedes ayudar! ¡Hay que reforestar! ¡Nos hemos querido cuidar! ¡Hay que reforestar! ¡Nos puedes ayudar! ¡Hay que reforestar! ¡Nos hemos querido cuidar! Y a partir de ahora, ¿qué haremos? ¡Vamos! ¡Vamos!